Música 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 Bienvenidos a la segunda parte de los videos no vistos en el 2021 Por parte de cuando vinieron mi familia Espero que les guste mucho Y bueno Arkadashlar, nos vemos en el próximo video Disfrutenlo Y bueno Arkadashlar, nos vemos en el próximo video Música 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 Está hermoso y ojalá que les guste también a mi esposo y a mis amigos. Ellos son la primera vez que vienen aquí a Turquía. ¿Y qué les ha parecido? Toda la gente, la cultura, la comida. Yo soy una cultura diferente. Ellos son de México también. De Mazatlán y de Michoacán. Mi esposo del DF y yo de Tamaulipas. ¡Viva Tamaulipas! Y bueno pues, vamos a esperar a la comida. También nos va a Tamaulipas, ¿no? Es cierto. Un saludo para Ciudad de Montes, Ciudad de Ocampo. Toda la gente que sigue a mi hija desde por allá. Venezuela. Venezuela, para todos. Estados Unidos, muchas gracias por ser sus fans. Son unas personas maravillosas. Son bien lindos. Aparte de que son mis hijos, los adoro. Nos dieron un buen hospedaje, unos paseos maravillosos, increíbles. Que nos hubiera gustado convivir con todas las personas que queremos. Gracias. Un saludo para Acapulco también. Ah, sí. Acapulco también nos encanta. Pues allá, por allá tiene la familia. Acapulco tiene las playas más bonitas de México y Puerto Vallarta y Mazocla, todo, todo está muy bonito. Y, por supuesto, un saludo desde aquí para el cenado de Cali. Y para mis hijos, mis nietos, que los extraño, los adoro. Pero, pues, ahora estoy compartiendo una parte de mi vida con los otros nietos de por acá. Y, este, hasta Tamaulipas, hasta todas partes. Y, bueno, vamos a esperar ahorita la comida. Vean, aquí está el restaurante, muy tradicional. Y está bien bonito por fuera. Yo lo tomé, ¿eh? Ah, sí. ¿Tortea? Aquí, aquí. Y ya llegó nuestra pide. Que esto es con chorizo y queso. El de Neres fue espinaca con queso y huevo, ¿o no? Queso con chorizo, allá con champiñones y allá pidieron con queso y carne molida. Afiatoso, buen provecho. Buen provecho. Miren las pizzas frutas dulces. ¡Oh, qué rico! Pero también nos dieron unos como fide. ¡Muy rico! Bien rica, gracias. Con nuez, con crema de aranjolí, miel y azúcar. ¡Oh, mira! ¿Poco? Sí, todo esto tiene. Es como una galleta, ¿no? Acabamos de llegar, ya estamos aquí abajitos de Pamukkale. Todo esto caminamos, no sé si logren ver allá. Todavía hay personitas de allá, allá. En esta partecita todavía están personas bajando. Y, bueno, pues aquí estamos. Llegamos, digamos, aquí en esta área. Antes de subir, puedes venir aquí. Antes de que entras, está esta área donde están las puentes. Están unos patitos. Y aquí puedes venirte a tomar un té. A comer, a convivir. Y acá enfrente están los restaurantes. Y acá vemos la luna hermosa con una estrella. Y, bueno, pues, entonces, súper recomendado, hermoso, hermoso. Bueno, pues, ustedes como saben, Pamukkale. Pamukkale significa algodón y kale es castillo. Entonces, por eso tiene ese nombre. Y aquí vemos a unos policías. Están pasando el caballo. Cuidado. Ahí están. Espero que no cambie otro de turno. Y, bueno, pues, entonces, aquí ya están. Vean. Y acá están mis papás. Acá están mis tíos. ¿Qué les pareció Pamukkale? Ay, qué hermoso. Vengo y vengo. Quiero seguir comiendo. Acabamos de llentarnos aquí. Estamos comiendo una sopita de Mergimec de lenteja anaranjada. Aquí tenemos nuestra ensalada. Ven, cómo bonito. Salud, chérefe y afietoso. Nos terminamos el día con una cena bien rica. La verdad, está bien muy rico. Ok, y ya nos vamos a ver a los... A los nuestros peques. Y, bueno, pues, esperamos que les haya gustado mucho este video. Y, queréis, lo dejamos con esta imagen de Pamukkale. A ver qué bonito se ve. ¿Y qué les pareció ya la última parte? Pero es la verdad que es muy fuerte. Ya no les pude grabar así como la despedida de mis papás. Porque resulta que ya las últimas... Ellos se quedaron tres semanas. Las nada más pudieron venir, lamentablemente, tres semanas. Pero la última semana se me enfermó Verona. Pero así. De que estuvimos en el hospital. A un previo se me enfermó un poquito de la pancita. Entonces, también andaba medio raro. Pero después se me enfermó Verona que tuvimos que ir al hospital. Ahí nos tuvimos que estar dos días. Dos días. Entonces, ya, pues, la despedida fue así como que super flash. Ni pude grabar video ni nada de la despedida. Pero, bueno, estuvieron encantados. Todavía, este... Todavía recuerdan muchas cosas de que mi papá se hace sus desayunos turcos. Que mi mamá extraña también acá. Cada rato me dice... Ay, pero ya vamos ahí. Si Dios quiere es lo que les decimos. Ay, que vengan para el próximo año. Para este año, perdón. Este... Y, bueno, pues, Arkadash Lab. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. No olviden dejarle like. Comentarle... Comentar. Y, bueno, pues, nos vemos en el próximo rock. Bendiciones, vibras positivas y grichurus.